Música No me había tapado en Super Smash Brothers Ven aquí Ay no lo catude No me catudón, coco cañón, mario, nadie Tu que Ay es Crash De los videocodos Cásate, espera un momento Hola Sonic Este es un plan de nosotros En serio Que vas a hacer Ay ya se, que actúa en mi Si, tu ya sabes si ¿Eh? ¿Están grabados? Escucho algo Yo no escucho nada No me entera, estaba fingiendo Entonces Au ¿Qué está pasando? Oh Dios mío, esos bichos ¿Qué? Ay que es esto Ay no, no me está atacándome ¿Ustedes qué van a hacer? Llévame Ay no, la policía Si señor Si señor Ordenes de una persona Que me gustó nada saber Ay Y vamos al banco de este A la plata Ustedes me cagasen de derrotar a los héroes Quieto Quieto Listo Ay por Dios Usted está bien Si, ayúdanos Ok, va a ayudarle Y como soy Sonic Y como soy rapido Entonces Toma, toma, toma Toma, toma Listo Ay por Dios Esos robots Si les hicieron daño ¿Vamos a hacer crash? ¡Ya va! La pregunta Que hicimos con el ladrón Pues le entregamos a la policía Es la verdad Nada más ¿Por qué atacó a nosotros Y, ah? Se desapareció por la nada Y los otros No sé Sonics Se desaparecieron Por la nada Esos robots Me parecen Me parecen Muy reconocidos Bueno chicos Yo les cuento Que cuando le entregue a Finn A The Demon Beat Para que le hice Como estudie A Coca y sus amigos Lo curioso Que me contó Finn Era que estaba fingiendo E y The Demon Beat En ese momento Que Que Finn No No Quien es ese The Demon Beat ¿Si? Porque Porque en ese momento En ese momento Porque Bueno Como les digo En ese momento Que no se conocía O bueno Finn Que no se conocía Perdón Perdón ¿Se están entendiendo? Sí Porque Bueno Es que Lo curioso que me dijo Es que Porque Antes Ya se habían encontrado Cuando Trabajaba para la gente Si él nos contó Y que ya después Bueno Sí A mí también me contó Así Después Después Bueno Después de eso Hicieron un trato Que si se encontraban Pero con otra persona Como yo Que me hicieron Pues fingían Ah Ya Es que No quiere Que Que Muchos sepan De su identidad secreta Pero ya Todos ya van a saber Exacto Cada vez Puedo hablar con ustedes Cada vez Sonido Puedo venir Habla con 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 Nosotros Gracias Chau chicos Que estén Proteged De los malos Gracias Lo mismo ¿Qué pasa Sonic? ¿Tú crees que Cocañón y los demás Están escuchándonos? Sí Ah bueno Son chismosos Bueno Ya le vamos a escucharlos Bueno Espeza Sonic De lo que vas a decir De 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 Lo que está pasando Lo que está pasándote Para mí me parece Reconocidos Esos robots Nos llamaron Y que esos robots Son del gobierno Y Y yo les dije Que nos atacó Y que más tarde Porque ya Ya nosotros Vamos a Al gobierno No entiendes Mario Yo he visto Esos robots Desde antes Que me enfrentaba Contra To Govanic Pero pasó Mucho tiempo Y no volvía A encontrarme Eso es lo que Querías decirme Sí Mario Chicos Vamos a Que Bueno Vamos a Encontrarnos Con una persona Del gobierno Para Saber Todos De los robots Me van a Presentar Un hombre Muy Muy Querida A estos robots Y va a Disculpas De lo que Ha cometido Sí Vamos a De quién Fue Bueno Vámonos Chicos Bueno Gracias Los llamé Rápido Y que Solo Venían En esta En esta Parte De su Casa Para que No lleguen Todo el Gobierno Solo Llegué Con Ustedes Para que Conocen El señor Que Que Orozco Boss El que Nos Atacó Y ya Viene Y ahí Está No Puede Ser Así Es Sonic Nos Encontramos De nuevo Doctor Grobonic Bueno Sonic Voy a Presentarme Hola Super Smash Brothers Yo me Llamo Doctor Grobonic Pero Ahora Me llamo Doctor Elman Y estoy Trabajando Con el Gobierno Y ya No Los Necesita Usando Mis Robots Son Más Seguros Que Protejan El Mundo Yo No Te Creo Doctor Elman Y Disculpate Por Por Mérnos Tus Robots Por Atacarnos Y Bueno Y Por eso Te Te Dí Una Pregunta Bueno ¿Por qué Nos Atacó Tus Robots? De Pronto Tron Un Pequeño Error Que Pensaban Que Eran Enemigos Como Escucharon El Señor Elman Que Ya No Los Necesitan Para Que Nos Protejan Solo Con Sus Robots Nos Protegerán Eso No Puede Ser Pero Bueno Sonic Así son Las Cosas Entre el Gobierno Que Como No Nos Pueden Aceptar A Nos Hemos Protegido A Todos Desde Eventos Smash Más Más De Menos Sonic Y Crash Pero Igual Esto Solo Se Disculpeó Pero No Tan Tan Preocupado Como Tan Preocupado A Su Error Uy Dios Mi Estoy Muy Conta Enojado Uy Yo puedo creer Como el Gobierno Nos hace Eso Tu Ya sabes Cómo Cañan El Gobierno No Tiene Buenas Intenciones Uy Opinion Si Vecía Con Su Mismo Objetivo Ya Después No Volvía A Contármelo Hasta Que Pasó Años Y No Volvía A Contármelo Y Más Llegué Que Nuestro Mundo Se Unifica No Se Si Mis Amigos Están Conmigo No Me Acorde Bien ¿Y Hay Algún Problema? Pues Si Lo Está Si Lo Lo Que Está Haciendo Pues No 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 Te Peor Pues No 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 Te Peor Peor De Mi Ok Está Bien Sonido No Te Peor Peor Somos Tus Amigos Diga Lo Que Quiere De Nosotros Ya Hemos Falta De Justicia Ok Que Yo Creemos Que Lo Están Haciendo Bien Nosotros Nos Quejamos Si Ningún Problema De Que Mis Amigos Senten Ni Ni El Gobierno ¿Eh? Todo Que Eso Está Oculto ¿Eh? ¿Qué Es Eso Lo Sabía Ja 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 Lo Gasta Encontrame Mi Plan Sonic Voy a Enviar Algunos De Mis Gobots Para Destruirte Estos Gobots Que Se Desenaron Totalmente Cada Sé Como Tú Sabes Doctor Hermano Ya Están Todas Lo Tanto Tanto Vaya Vaya Sonic Entonces ¿Qué has Hacé Ahora? ¿Eh? Pues Llevame Esto Y Llevamelos Mis robots Atapen A ese chico Azul Entendido Doctor Herman Listo Jajajajajajajaja Voy a confirmarles Bueno Que Son Es Un Fugitivo Después Me Se Fue A un Viaje Así Me Caía Bien Me Fleto Mi Plan Jajajajajajajaja Poder 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 se escapó y yo mandé algunos únicos para que lo tapen señor del gobierno si estamos trabajando bueno con el gobierno vamos a mantener el secreto de que sonic es un fugitivo ok yo confío en doctor ma pero si algo falla mal y si era falso lo que policía y si manos mentías pues te atapemos mandará la policía ok 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 señor señor herman que pasó con nuestro amigo sonic de repente señor cocaño es que se fue un viaje cuando voy volviendo le creemos señor herman gracias por escucharme listo ya le derroté sus costas voy a un lugar para que no me atapen que yo creo que el doctor herman está tramando algo y gobotas que ustedes que saben que otro hermano ya que soy conocimiento una información de que otro hermano el gobierno en secreto de que tú eres un fugitivo y que y que los amigos y tus amigos digamos que tú fuiste un viaje del gobierno y nos nos dijo la información alta es de 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 nuestros amiguitos ok está bien aquí dejé el papel me voy está bien ahí voy o este está exagerando bueno me toca y un lugar que yo conozco y como me hemos sonificado con nosotros o no todo sonificado voy al lugar donde yo fui antes aquí aquí es perfecto para esconderme viejos tiempos se comm keeping toma la sonic b오ca dava todo es mío el mundo so gobernando viene el mundo y que nos da cuenta que estoy usando los esta es la niña donde me hizo teletransportar en este lugar yo no lo vi cuando cheque bueno, gracias a Dios me lo encontré para guardar el papel y para guardar el papel se desaparece ella misma agua bien para detener a Dr. Elman mi plan es este de que, bueno, estoy hablando solo pero para entender yo mismo derrotar sus robots y a él nada más así demuestra el gobierno su plan y que descubran y que lo arriesguen en la casa ok, entonces con el anillo me va a tener transportar y voy a regresar a mi ciudad, entonces uno, dos dos y tres llegué ah, otros robots agua si te vamos a derrotar los órdenes del señor Dr. Elman o Dr. Elman Y va a buscarte desde Green Hill Pero como llegaste A tu ciudad Ya va a enfrentarte Ok, entonces Ahí voy Wow, llegué rápido Yo lo que por el anillo me hizo Taraki Por presentar a Dr. M-Man Y bueno, me llevó hasta aquí Y aquí está Mi peor enemigo de toda la historia Si, Sonic Y si, va a gobernar a todo el mundo Para completar mi plan Es derrotarte a ti Si, herman Siempre es tu motivación Derrotame a mí Y gobernar el todo el mundo Como siempre Tienes la bendita cabeza de ti en eso Pues bien Vamos a regresar los tiempos ¿Te parece? Bueno, entonces comencemos con esto Entonces No es para ti Vamos Comencemos ¿Qué? Tomala, Sonic Quienete por una vez por todas y así gobierna el mundo Quienete ¿Me escucho? Quienete, poco spin No hubo de golpe de esta batalla Dijo algo, un héroe conversida y como me hizo que tengo que ser un héroe y salvar a la gente Y yo soy Sony de Edgewood y te voy a derrotarte Ay no, ay si Tómalo, Dr. Herman Ahora si, voy a decir el gobierno de lo que piensa sobre usted Tu plan ha fallado Ay no, ay Ay, me pegaste bien tú Uy, gracias Sony Ahora si nosotros vamos a A esta Pues Super Smash Brothers Va a derrotar Ay yo espero que, uy Por fin quitaron a ese Dr. Herman Se vea mal Esta intención de ¿Ves? Entonces ya Que pues Pues veamos que no necesitan Hasta a mí Le boté a Dr. Herman El anillo que Ya le entregué El plan que tenía el gobierno Se pusieron por algo con Dr. Herman Y lo agrestaron Y lo mandaron A la fiscal O sea a prisión Exacto Fue a la prisión Y Pues ahí ya Son las buenas noticias Chicos Gracias O así Me parece curioso que tú contaste de que Dr. Herman Bueno ¿Qué? De que Que te disparan unos disparos Y después te Pegaron Es que Si me pasó muchas cosas A veces Me caí Ya estaba un poco mal ha ido Mal ha ido En ese momento Un poco Pero ya me dispararon Pero Ya me levanté Ah bueno Es que yo no lo entendí bien Pero bueno Gracias por la explicación Me da que llegué a ustedes A sorprenderlos Cuando ya se acabó esto Del 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 reinado Del reinado De Dr. Herman Bueno No fue un reinado Me cae a la mente Sabíamos que estaba gobernando el mundo Bueno Voy a ver cómo está Mario Hola Mario ¿Qué estás viendo? Me gusta este lugar porque hay mucho espacio libre para correr Sony X O Sony X Pero Esa es la serie que es como un anime de ti Sonic Del mundo smash Del mundo smash Pues bien Yo tenía un mundo De lo que a pequeño Que si Tenía amigos Dates Nackets Todos No los he encontrado Ya Ya tú sabes lo que Tú si escuchaste lo que está contando A Cocañín y sus demás amigos Si Oye Gracias Por eso Ahora si vamos a regresar para Luchar contra Está El crimen O bueno El smash Es por eso Amigo Bueno No sé ¿Dónde están Mis amigos? No No se ha preguntado ¿Dónde están? No Pero A veces Yo Yo un día Yo estaba buscando Y no Y no están De pronto Un día Aparecen Sí Aparecen Bueno Es lo que quería hablarte Bueno Adiós Adiós Sonic Sí Dormiendo en la pisión Así es Cuando Estaba en la pisión ¿Quién está ahí? A ese enemigo De Cocañín Y sus demás amigos O bueno Cocañín y sus amigos Sí Escuchaste bien Estoy invisible Bien Yo escuché De De que Hay De que Hay otro Riso Que se parece mucho a Sonic Es oscuro No No Significa que nos ayudemos Pero Te Te creo un plan Para que derrotes El erizo azul ¿Ok? Ok Es un erizo Oscuro Que Que Tiene Que tiene Teletransportasi Y Y que por supuesto Puede correr como Sonic Pero se parece Solo Que tiene Coro negro Y tiene Unas rayas rojas Unas rayas rojas Entonces Entonces Te Te Ayude Para que Que Es un plan Padre Gota A Sonic Gracias Ahora Si O 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 Sonic Ha 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 Gracias por ver el video.